En este carnaval quienes le dan el toquecito de belleza y encanto son las hermosas reinas que representan a diferentes comparsas o agrupaciones. Dentro de nuestro compacto carnavalero, le mostramos como vivieron varias reinas su noche de coronación. La reina del carnaval de antaño, Janeth Feverich, deslumbró con su alegría y disfrutó de su coronación. Estoy infeliz de haber sido coronada ahora, llegó el gran día, llegó la verdad de la verdad que ahora sí soy la reina del carnaval de antaño. Con mucho orgullo llevaré y haré que toda la gente se sienta orgullosa de mí, toda la prensa de haberme presentado a Santa Cruz. Gracias, que viva el carnaval. Por otro lado, Priscila Leigue también vivió una noche llena de alegría, pues la agrupación Generación Carnavalera la coronó como su soberana este 2014. Estoy muy contenta por estar rodeada de todos mis comparseros, de toda mi agrupación y oficialmente hoy día ya soy reina de Generación Carnavalera. Y si de coronación se trata, nuestra soberana del carnaval, Roxana del Río, invita a todo el pueblo cruceño a compartir con ella la noche tan esperada este sábado, el día de su coronación. Bueno, Santa Cruz tiene que prepararse para vivir un show nunca antes visto. Los fachas venimos trabajando durante más de dos años para que el mundo vea el paraíso de que es Santa Cruz. Muchas gracias, aprovecho de invitar a todos nuestros queridos amigos que siempre nos siguen por Red Uno a mi gran coronación. Sábado 22 de febrero, lo único que tienen que llevar es alguna ayuda para nuestros hermanos damnificados del venido. Ni toallas, medicamentos, agua, carpas, lo que ustedes gusten y lo que su corazón les diga. Los esperamos a todos. Muchas gracias a todos mis queridos amigos de Pura Vida, tanto a mis queridos conductores como a todos los que nos siguen desde Casita. Les mando un beso muy grande de parte de Roxana del Río, su reina del carnaval. Y los espero este sábado en mi coronación.